Muy bien, momento de recibir visitas, cada jueves en realidad recibimos a la confederación, recibimos distintas federaciones, la confederación de deportes, pero en este caso vamos a recibir a la confederación, porque claro, estamos en diciembre, se viene la gran fiesta, el evento, el cierre de año, en este caso la gala, donde se va a estar entregando el escudo de oro blanco y el escudo de oro a los mejores deportistas de este 2018. Y está Jorge Cataño, su presidente, para charlar un poquito más con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por todo lo que ha transcurrido durante todo el año, ¿cierto? La atención a las distintas federaciones, entidades, los distintos deportes y bueno, ahora estoy yo para tratar de dar el cierre de la noche de gala del Deporte de Jorge, ¿cómo fue el año desde el enfoque de la confederación, a partir de las federaciones, desde la asociación, digamos, ¿cómo ha sido este año deportivo? ¿Cómo lo considerás? Fue un año bastante, con muy mucho, o sea, hubo durante todo el año distintos eventos, ¿cierto? Que Córdoba participó permanentemente, porque hubo deportistas de Córdoba que participaron en los Juegos de Sur, en Bolivia, después tuvieron los Juegos Olímpicos en Buenos Aires de 2018. Y las participaciones, ¿cierto? Las distintas federaciones en todos los torneos nacionales, pero también el torneo de la región centro y el de lo binacional. Así que Córdoba ha tenido realmente, ¿cierto? Durante todo el año participación plena de todo su deporte, variada, pero en mucho nivel y hemos obtenido podios importantes con los cordobeses ahí arriba, ¿cierto? Obteniendo buenas medallas, buena participación. Por lo que me imagino que de alguna manera, y haciendo alusión a lo que le preguntaba Pablo, me imagino que esta noche de gala va a ser una noche en donde no solamente se reconozca estos podios, como bien usted hace referencia, sino también dar a conocer seguramente muchos deportistas que la gente no conocía. Bueno, eso es desde el momento en que empezamos con la premiación y hacer visibilizar a los distintos deportistas. El deporte amateur de Córdoba, tenemos 130 deportistas que van a ser distinguidos, ¿cierto? Esa noche. Entonces, aparte de los conjuntos, ¿cierto? Se distingue una o dos personas que hacen referencia a los distintos conjuntos que han participado. Pero esa noche va a haber 130 deportistas que van a ser distinguidos y así mismo también hacer conocer quiénes son los dirigentes de cada institución, de cada deporte, hacerlo visibilizar, ¿cierto? Como decís vos, para que se conozca que hay variados deportes en Córdoba y que tenemos muy buenos estándares de premiación, ¿cierto? Y de participación en los seleccionados nacionales y provinciales. ¿Cómo se elige, Jorge, a los premiados? ¿Lo elige la federación, lo elige la asociación o directamente la confederación decide quiénes son los premiados según el...? Cada federación distingue quiénes son los deportistas, ¿cierto? De su deporte para participar en la premiación. Bien, masculino y femenino. O sea, es un masculino, un femenino y lo que tiene con discapacidad, un deportista con discapacidad. A veces, ¿cierto? Por cuestiones de equipo, por cuestiones de pareja, puede ser que haya dos mujeres o dos varones, ¿cierto? Bueno, son circunstancias, ¿cierto? Depende de distintos deportes y distintas circunstancias. Pero el hincapié es en eso, ¿cierto? O sea, que distinguir a las tres partes principales del deporte que estén con su distinción y un premio, ¿cierto? En la noche de gala del deporte amateur y la visibilidad, ¿cierto? La visibilidad del deporte. Hay muchas aristas, Jorge, a la hora de... y como deportista lo digo, ¿no? A la hora de tener que premiar, homenajear o simplemente dar a reconocer, si se quiere, el esfuerzo que tiene un deportista. ¿Cuáles son los puntos claves o las aristas claves que tienen en cuenta a la hora de seleccionar cuál es el deportista que ha llegado a tener ese mérito del premio? Por eso. Cada federación propone sus deportistas. O sea, es totalmente, ¿cierto? O sea, no se elige al hacer, sino que cada federación... Hay requisitos que tiene... Exactamente. O sea, cada uno distingue lo que tengan en ranking, lo que hayan tenido mayores logros, ¿cierto? Durante el año. Esos son los que se proponen. Después de esos deportistas hay una comisión que ahí evalúa los distintos deportistas que se han presentado, lo que se han hecho llegar su currículum para ver y determinar quién es el escudo blanco y el escudo de oro de la Confederación. Y eso te preguntás, Jorge, ¿no? Porque es como uno de los pocos premios, creo, a nivel nacional que también reconoce a un segundo deportista, si se quiere, que es en este caso con... Con el mérito deportivo. Claro, con el mérito deportivo, que es el escudo de oro blanco. Creo que surge hace poco tiempo esto, ¿no? El escudo de oro blanco. Y ya llevamos siete años con el escudo. Es... Quien hace los escudos es Vanessa Durán y fue por iniciativa de ellos también de inculcar, ¿cierto? El mérito deportivo, aparte de quien tenga los méritos de mayores elegancias, ¿cierto? También el esfuerzo, como dijiste vos, ¿cierto? Y nosotros somos muy muy de trabajar con todos los valores olímpicos. Entonces, el esfuerzo de uno de ellos, ¿cierto? La amistad, ¿cierto? Buscando la excelencia del deportista en sí. Entonces, eso es lo que distinguimos. En los mismos premios siempre tienen un mensaje, tanto de Pierre de Cugartén o alguna frase famosa para dar un mensaje que el premio, ¿cierto? Le llegue al deportista que ha participado, que... Todo en base al olimpismo y todo... Nosotros hacemos mucha referencia a lo que es el olimpismo, ¿cierto? Esa es la... La pirámide, ¿cierto? El olimpismo y después la base de todo lo de... Jorge, más allá del reconocimiento a través del premio, el deportista que tenga la posibilidad de llevarse alguno de estos dos premios importantes que reciente hacía alusión, Pablo, ¿tiene algún tipo de apoyo después o es simplemente el reconocimiento a través del premio de la gala? El premio de la gala por la Confederación de Deportes, ¿cierto? Nosotros tenemos una serie de beneficios para los deportistas, pero es para los deportistas en general, ¿cierto? Claro, claro. Tienen descuento especial en la universidad del siglo XXI, por ejemplo, ¿cierto? En el transporte que hemos conseguido. Son convenios que se han hecho con distintas empresas y eso los tienen Europie, o sea, con distintas empresas de transporte automotor, tanto en la provincia como hacia lo que es todo el país, ¿cierto? Entonces, esos son beneficios que tienen todos, pero los deportistas en general, buscamos que todo el deportista federado pueda tener su beneficio. Y tenga esa ayuda, sí. Por sí, de ser deportista materno es muy difícil, ¿no? Y después están, ¿cierto? Las becas que otorga o municipalidad o la provincia, ¿cierto? O a nivel nacional, ¿cierto? De acuerdo con el tema. Porque, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la visita y que se va a dar éxito en la fiesta el próximo miércoles. Espero que sí, seguro que sí. Y, bueno, ya le traeremos después, vamos a acompañar a quien sea el premiado, va a ser también el canal, va a ser quien va a tener la exclusiva del evento, así que vamos a estar del todo. Muchas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Gracias, Jorge Catania, presidente de la Confederación de Porte Amigos. Nos despedimos, será hasta mañana. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.